Reposera UP, una nueva innovación Zaka. Más alta que las reposeras tradicionales del mercado, la reposera UP llegó para revolucionar el concepto de las reposeras reclinables. Posee un diseño ergonómico proyectado para su mayor confort. Estructura, brazos, reguladores y bisagras en aluminio reforzado. Mucho más resistentes y durables. Garantía de alto padrón de calidad Zaka. La reposera UP está disponible en colores modernos y diseños exclusivos. Una reposera para ser utilizada en diferentes ambientes y diversas ocasiones. Casa, jardín, playa, camping, piscina. Facilidad y seguridad en el cambio de posiciones. Zaka. Hecho para durar.